Hola queridos internautas, estamos delante del stand de Open Future en el Spain Startup y tenemos aquí a Ana Segurado. Buenos días. Buenos días, José. Le puedes decir a todos los co-workers que están en el Gaias, ¿quién es Ana Segurado? Bueno, pues yo soy uno de los directores del programa Open Future de Telefónica, que como sabéis es un programa que se ha lanzado para coordinar toda nuestra actividad en innovación abierta y todas las herramientas que Telefónica ha puesto en el mercado para ayudar a las startups. Ana, ¿qué tal la experiencia aquí en el Spain Startup? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva. Para el programa Open Future ha sido un poco la apuesta de largo porque es un programa muy nuevo, lo acabamos de lanzar y todavía no hemos hecho una campaña de comunicación muy profunda y esto ha sido uno de los primeros escenarios donde el programa se ha puesto de largo. Ana, ¿podríamos definir que el Galicia Open Future en el Gaias, en la ciudad de la cultura, es como el piloto de esta gran apuesta de Open Future a nivel nacional de España y de Latinoamérica? ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. De hecho el Gaias ha sido uno de los acuerdos pioneros que hemos desarrollado bajo el programa Open Future y bueno, pues yo creo que siempre va a ser el niño mimado porque ahí hemos hecho el banco de pruebas, hemos puesto toda nuestra ilusión y sin duda yo creo que va a ser uno de los programas de éxito dentro de Open Future. Ana, para todos los co-workers, ¿no? Ahora, presentes, que ya estamos involucrados, tenemos la suerte de vivir esta experiencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, personalizo, ¿no? Para VirtualPlanet360.com, igual que para los demás emprendedores, ¿qué le puede aportar Open Future? Bueno, yo creo que Open Future le puede aportar ayuda, le puede aportar conocimiento, le puede aportar apoyo financiero y también abrirle un mercado de oportunidades pues a través de hacer cosas conjuntamente con Telefónica y abrirle a nuestros clientes y bueno, pues ayudarle a crecer, a desarrollarse, a financiarse y también a aprender cómo hay que avanzar en este mundo del emprendimiento que no es fácil. Ana, asegurado, qué maravilla hablar contigo. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero? No, yo simplemente pasar un mensaje de ánimo y de entusiasmo a todos los crowdworkers el decirles que hay empresas y especialmente Telefónica que está muy interesada en todos ellos que son el motor de la innovación y del desarrollo tecnológico y una pieza clave en que España se posicione realmente como un país innovador y de crecimiento y que contamos con todos y que mucho ánimo y mucho esfuerzo. Ana, asegurado, un placer charlar contigo. Muchas gracias, igualmente José. Queridos co-workers, pues desde aquí, desde el Spain Startup, en la Plaza de Toro de las Ventas, en Madrid os mandamos un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.